El Cañón del Sumidero es una de las maravillas naturales ... ... que México tiene para ofrecerle al mundo, en esta guía te decimos todo lo que necesitas saber ... ... para vivir al máximo esta experiencia. Nuestra aventura comienza en Chiapa de Corzo, el pueblo mágico que le da el nombre al estado de Chiapas, es aquí donde se encuentran los embarcaderos ... ... de los cuales salen las lanchas que te llevan a recorrer ... ... de principio a fin, el Cañón del Sumidero, por eso te recomendamos hospedarte en este pueblo colonial. Nosotros escogimos el Hotel La Ceiba, uno de los mejores del pueblo, queda a tan solo dos cuadras de la plaza principal. El hotel cuenta con todos los servicios, estacionamiento, spa, internet, alberca ... ... y unas habitaciones con un estilo típico colonial ... ... a un precio bastante razonable. ¡Está re bonito el hotel! Estamos bien emocionados porque ya llegamos al hotel ... ... y la verdad está súper bonito. Además, el hotel esconde el restaurante El Árbol de la Vida, donde te recomendamos desayunar ... ... y que además está abierto al público en general. Para empezar el día pedimos un desayuno chiapaneco ... ... y nos sirvieron la mesa con una cantidad de platos ... ... que no sabemos si nos los vamos a terminar. Para empezar nos sirvieron jugo de piña, ... un plato de fruta ... ... y también tenemos los huevos entomatados, chicharrón frito, frijoles refritos con plátano frito ... ... y bueno para acompañarlo hay tortillas y crema. ¡Está muy rico! En el hotel te pueden contactar con una cooperativa turística ... ... para que un transporte te lleve directamente a su embarcadero ... ... sin ningún costo. Te recomendamos que lleves un sombrero, una botella de agua y ponerte bloqueador ... ... porque el sol está a todo lo que da. Algunas lanchas tienen techo, pero en ellas te perderías de la magnífica vista. En el embarcadero tienes que pagar ... ... una cuota de $190 pesos por persona ... ... y esperar a que se llene la lancha ... ... para dar el paseo que dura aproximadamente dos horas. Una vez listos con pulsera y chaleco ... ... nos disponemos a disfrutar del paseo ... ... por el Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero es el resultado ... ... de una separación de capas terrestres ... ... provocado por una falla geológica ... ... en la Sierra Madre Norte de Chiapas. Sus paredes llegan a medir más de mil metros de altura ... ... y la emoción que te da estar aquí ... ... en medio de sus colosales muros ... ... es indescriptible. Música Considerado como una de las maravillas naturales ... ... del estado de Chiapas, ... es uno de los parques nacionales ... ... más visitados de México. El Cañón del Sumidero es tan importante ... ... para Chiapas, ... que su escudo es representado ... ... por tres de las montañas ... ... que se logran apreciar ... ... durante el recorrido. Música Música En el trayecto se observan aves, cocodrilos ... ... y varias cascadas, ... así que la mejor época para visitarlo ... ... es durante la temporada de lluvias. La caída de agua, el árbol de navidad ... ... es nuestro punto favorito del recorrido. Música Déjate acariciar con su suave brisa ... ... y disfruta cada segundo en este lugar. Música Al final del cañón ... ... se encuentra la presa hidroeléctrica de Chicoacén, ... una importante obra de ingeniería ... ... que por su magnitud ... ... es considerada una de las diez ... ... más altas del mundo. Música Recorrer los 84 kilómetros ... ... del Cañón del Sumidero en Lancha ... ... es una experiencia inolvidable ... ... y te garantizo que regresarás ... ... más que satisfecho de tu experiencia. Música Terminando el recorrido ... ... y con un hambre feroz ... ... caminamos por el pueblo ... ... buscando algo rico para comer ... ... hasta que nos encontramos ... ... con el restaurante El Campanario ... ... donde además de disfrutar de la marimba ... ... pudimos probar los platillos ... ... más típicos de Chiapa de Corzo. Música Nos encontramos en el restaurante El Campanario ... ... y vamos a probar el platón Campanario. Esto es pollo con mole, cochito ... ... y tazajo con pepito. Lo podemos acompañar con arroz ... ... y frijoles refritos ... ... y hacerlo taquito. Aprovechito. Música Tu experiencia en el Cañón del Sumidero ... ... no acaba con el recorrido en lancha. A la mañana siguiente puedes visitar ... ... los miradores del Parque Nacional ... ... que quedan a 30 minutos del pueblo. Nosotros no sabíamos que debíamos conservar ... ... la pulsera que nos dieron en la lancha, así que tuvimos que pagar otros 31 pesos por persona, pero valió la pena por contemplar el cañón ... ... en todo su esplendor. Puedes tomar un tour o ir en tu propio carro, hay cinco miradores en donde puedes parar ... ... y mirar diferentes ángulos del cañón. Música Estamos llegando al último de los cinco miradores ... ... que hay aquí del Cañón del Sumidero. Este es el que está en la parte más alta ... ... y es el mirador Chiapas, los Chiapas. Y chequen nada más cómo se ve. Miren nada más. Está impresionante. Sí cuesta trabajo creer que nosotros íbamos así ... ... con una planchita que a lo mejor ni alcanzan a ver ... ... pero hay ahí una lancha. Música Aquí te recomendamos disfrutar del paisaje ... ... y tomar todas las fotos que quieras. La mejor vista la tienes desde la torre octagonal ... ... en la cima de este cerro. Música También puedes observar una gran variedad de aves ... ... desafiando las fuertes corrientes de aire ... ... provenientes del sumidero. Música Música Aquí también encuentras una tienda de artesanías ... ... en donde te puedes llevar un detalle único ... ... que te recuerde para siempre tu aventura ... ... en el Cañón del Sumidero. Música También te recomendamos llevar un caruchito ... ... y ver su canal de YouTube. Te dejamos el link en la descripción del video. Música Recuerda llevar paraguas ... ... porque te puede llover en cualquier momento. Música Música Terminando tu recorrido por los miradores, te recomendamos disfrutar una tarde muy alegre ... ... en el Parque de la Marimba, ... donde todos los días a partir de las 6 de la tarde ... ... se dan cita para bailar y disfrutar de la música ... ... toda la gente linda de Tuxtla Gutiérrez. Música Diviértete, baila y tómate la foto ... ... con la orquesta que pone el ambiente en este lugar. Música Música Antes de partir de Chiapa de Corzo, recuerda visitar la maravillosa fuente o pilona ... ... que queda en el centro del pueblo. Música La mejor hora para visitarla es por la mañana, casi no hay gente ... ... y la luz le da un toque mágico a tus fotografías. Música Chicos, nos encontramos en el centro de Chiapa de Corzo ... ... y a nuestra espalda está la fuente o pilona ... ... que por su arquitectura estilo mudéjar ... ... es uno de los monumentos artísticos ... ... más importantes no sólo de México ... ... sino de toda América. ¡Está padrísimo! Música Música Si pones atención ... ... te puedes dar cuenta ... ... que la fuente tiene la forma de una corona ... ... como símbolo de la monarquía ... ... del rey Carlos I de España. Música En esta misma plaza se encuentra el monumento ... ... a Seferino Nandayapa, el compositor e intérprete de marimba ... ... más querido de México. No te olvides de pasar a saludarlo. Música Ahora ya sabes dónde hospedarte, qué comer y qué lugares visitar ... ... cuando vengas a Chiapas ... ... a conocer el Cañón del Sumidero. Música Chicos esta fue nuestra guía definitiva ... ... acerca del Cañón del Sumidero ... ... ojalá les haya gustado tanto ... ... como a nosotros nos gustó hacerla. El total de este viaje fue de $4,739 pesos ... ... sin incluir nuestros transportes. Otra cosa que pueden hacer ... ... cuando estén visitando el Cañón del Sumidero ... ... es desplazarse una hora por carretera ... ... para visitar el pueblo mágico ... ... de San Cristóbal de las Casas ... ... que es donde nos encontramos hoy ... ... así que la próxima semana ... ... no se pierdan el siguiente episodio ... ... que se trata de San Cristóbal de las Casas. Queremos aprovechar para felicitar ... ... a nuestro amigo Saúl García ... ... que fue su cumpleaños ... ... y de su papá también. Esperamos que le hayan pasado muy bonito ... ... les mandamos un beso ... ... y un abrazo muy fuerte. Regálenos un like, por favor compartan el video ... ... y chicos gracias por todo ... ... nos vemos en el camino. ...